Ok, ya sabes que compraste un teléfono nuevo de Moto G, Forge de Cricut, o hiciste una receta de fábrica, esa es la pantalla de inicio para programar el teléfono. Entonces vamos a tocar aquí y aquí puedes ver todos los idiomas que vienen en este teléfono por sí. Se te llega a ofrecer o busca saber qué idiomas trae que puedas usar en el teléfono. Entonces, o si estás aprendiendo uno de estos idiomas, puedes aprovechar para que puedas practicar. Vamos a regresar y está en español, vamos a comenzar. Y la primera opción es una copia de datos. Si ya tienes una cuenta de Google, aquí es cuando vas a bajar todo lo que hiciste en una copia de seguridad para que tengas en tu teléfono, principalmente como contactos, como aplicaciones de juego que hayas bajado. O simplemente puedes tener acceso a tus fotos y videos. Segunda opción es confiar como dispositivo nuevo. Aquí es donde puedes registrar una cuenta nueva o abrir una cuenta nueva. Y si tienes una tarjeta SIM activada de Cricut o de la compañía que estás usando en tu teléfono, ponlo para que detecte internet o si no puedes registrar un Wi-Fi. En este caso puedo omitir porque no tengo que hacer una confirmación con Google en este teléfono. Privacidad, solamente aceptar y continuar. Zona horaria, seleccionas tu zona horaria, seleccionas para mover el mes, tocas la flechita adelante o atrás y seleccionas el día y tocas aceptar cuando tienes la fecha deseada. Y la hora, vamos a seleccionar la hora y los minutos y tocas AM o PM y tocas aceptar. Ok, vamos a tocar siguiente. Y a nombre de pila de tu teléfono, en dado caso que hayas como perdido el teléfono, si quieres perderlo y la persona que lo encuentra, después de varios intentos logra adivinar el nombre de pila de tu teléfono. Este, después de muchos intentos, Google va a considerar que tu teléfono ha sido como perdido o robado y van a pedir que verifique el nombre de pila antes de acceder al teléfono. Entonces, si no pueden verificar el nombre de pila, no van a poder usar tu teléfono. Entonces, por tu seguridad extra, te recomiendo que pongas un nombre de pila que solamente tú te acuerdas, este, porque casi nunca lo vas a usar a menos que llegues a perder tu teléfono. Ok, toca siguiente y bloqueo de huella, puede hacer esto ahorita o puede hacerlo después en configuración, ajustes, servicios de Google. Este, te sugiero que dejes prendido la primera. Cuando tú vayas a Google y buscas cosas por internet, los primeros resultados que tú vas a recibir es lo más cercano a la ubicación de tu teléfono. Entonces, la segunda opción es que si hay alguna cuenta de Wi-Fi disponible a tu alrededor, te avisan para que puedas aprovechar y ahorres tu paquete de datos que pagas con tu teléfono, compañía de teléfono. Este, actualizaciones, te avisan si hay una actualización para tu teléfono y lo bajes para que esté al día tu cuenta de internet. Entonces, lo más toca aceptar, permiso de Motorola, acepta, si quieres recibir notificaciones por correo electrónico, puedes poner tu correo electrónico. O lo más, siguiente, toca si acepto. Y, termino así con lesiones de clic que tocas si acepto y ya llegamos en la pantalla principal del teléfono Motorola. Este, gracias por escoger mi video, por favor suscríbete a mi canal para que tengas acceso a mis otros teléfonos, perdón, tutoriales. Dado caso que llegues a necesitar ayuda para, si llegas a olvidar como patrón, pin o contraseña que está bloqueando la pantalla y no puedes como quitarlo o entrar al teléfono. Bueno, busca mi video de cómo quitar esas cuentas en la pantalla del teléfono. También si se activa una voz que se llama TalkBack o voz interpuesta en tu teléfono, es un poco difícil de manejarlo. Entonces, también tengo tutoriales de cómo salís a pagar esas funciones. Ok, entonces, suscríbete a mi canal, dale un like al video y por favor, deja tu comentario si tienes alguna otra pregunta. Gracias. Gracias.